La posición es que sí, se ajusta al reglamento. Esta categoría, en su mayoría, todos los que están penalizados, excepto uno, son jóvenes recién iniciados en la carrera. Si hay un comisario deportivo y no tiene la mínima, voy a poner criterio para decirle a estos jóvenes que están cometiendo un error. Usted dice en el momento, mientras lo estaban haciendo, que les hubiesen advertido. Bueno, ahora un navegante tiene que saber cuáles son las condiciones de un anexo y cuáles son las posibilidades que tiene que tener. O sea, no van a apelar. No, es que vamos a apelar, que hicimos el abastecimiento si lo hicimos, y eso es así. El abastecimiento se hizo. ¿Usted cree que tendría que haber habido más criterio en el momento, cuando los vieron hacer el reabastecimiento, que alguien los frenara? Ah, yo creo que son esas circunstancias este fin de semana, con la eliminación de Cristian Navarrete por una mala gestión. O sea, los comisarios deportivos están para ayudarnos, generar un nuevo, para firmar el deporte y para poder explicar las cosas. Pero si esto no es una ley, no es aplicar la ley a rajatabla. O sea, sí, hay que aplicarla, pero enseñándole a los jóvenes cómo se hace. Justamente le quería preguntar por el caso de Navarrete también, que fue muy comentado el fin de semana. ¿El piloto alega haber entregado todos los antecedentes a tiempo? Sí, efectivamente está entregado. Es una muy mala señal para un piloto que es ejemplar en este país. ¿Quién fue el que no lo respondió a Navarrete? Es la comisión nacional que no tiene los criterios suficientes como para poder tomar las condiciones y tomar las decisiones que correspondan y ayudar sobre todo a los deportistas de alto rendimiento y a los deportistas que han sido ejemplares en la historia. El piloto.